Entonces les decía, hace un año, no más cosas, hace un año, estábamos trabajando en la realización del año de Copérnico, de 2014. El año de Copérnico fue... 2014, porque el año pasado, es importante que no hubo mucho eco, pero lo propusimos a la Ciencia Espacial Mexicana, porque en 1514, Copérnico entregó un folletín, algo que he vestido en unas hojas, a algunos colegas de él. ¡Astrólogos! Sí, se mueven ya, son muy activos ustedes en la Ciencia. ¡Astrólogos! A varios astrólogos, en 1514, le entregó un pequeño documento, que eran como comentarios, de hecho, le he llamado, en latín, comentario a luz, o en latín, pequeños comentarios. Pequeños, pero que eran algo así como unas, seis hojas escritas por ambos lados, como unas doce páginas, escritas a mano, no un documento impreso, que circuló entre sus colegas astrólogos. Astrólogos, o astrólogos, y matemáticos, en Europa, en la Europa de aquella época. En 2015, en realidad, no, ese documento parece tarea de alumno de la universidad. No tiene nombre y no tiene fecha. Efectivamente, no tiene nombre y no tiene fecha. Incluso, se conservan, creo que dos o tres ejemplares, no más, en que se han encontrado en diferentes bibliotecas de Europa. Uno de ellos, se encontró en una biblioteca en Cracovia. ¿Les suena el nombre? Cracovia. Pregúntenle a sus mamás o a sus abuelitas, pero a lo mejor ya sí saben de la existencia de esa ciudad en Polonia, porque de ahí era el Papa Polanco. ¿Sí saben quién? ¿A qué creen que era el Papa Polanco? Porque era muy polanco, no porque fuera de Polonia. El Papa Polanco, que además era de Polonia, claro, por el Ti, por el Tiwán, porque al asumir el papado, asume el nombre de... Juan Pablo II. Juan Pablo II. Giovanni Paolo II. En italiano. Porque el idioma... Hay dos idiomas oficiales en el Vaticano, el latín y el italiano. Entonces, el Papa Juan Pablo II, en español, nació en Cracovia, y de hecho llegó a ser obispo de Cracovia. En esa misma ciudad, en una biblioteca muy antigua, de hecho era una biblioteca particular de un personaje, el Mesías de Nicao, se encontró una copia de ese documento, comentario Luz, sin fecha ni nombre, pero, como buena biblioteca, bien organizada, no se parece a la mía, tiene un libro de registros, de todo lo que entra y todo lo que sale, es que si te prestan un libro, te lo tienes que regresar, y si no te mandan a pagar la nota, como aquí en la universidad. Con fecha 1 de mayo de 1514. Entonces, el 1 de mayo de 1514, es la única fecha que tenemos registrada, de la existencia de este documento. Algunos historiadores suponen que se escribió entre 1507 y 1510, es la fecha registrada, la fecha de recepción en la biblioteca. Pero no tenemos otra fecha. Las fechas propuestas por los historiadores son nada más suposiciones, con base en algunos estudios que han hecho, sobre la vida de un astrólogo de nombre, Nicolás Copernichí. Así se escribió. En español, Nicolás Copernichí. Algunos suponen, entonces, que ese documento fue escrito por este personaje. Porque dice, ese documento que postula que la Tierra no es el centro del mundo, el mundo para los antiguos era todo el universo, no solamente la Tierra. Si en todo el mundo se ha ido a la Tierra, hay mucha gente. En la antigüedad, el mundo era el universo, no solo la Tierra. Solamente había una persona que en aquella ocasión hablaba, o en esa época hablaba, de lo mismo que decía el documento, que la Tierra no era el centro del mundo. Que la Tierra, además, se mueve, que presenta varios movimientos, al menos tres. Uno de rotación, otro de traslación, al simultáneo, y otro, es un poco más difícil de hacer el modelo aquí en vivo, porque es así, en realidad la rotación es un poco así. ¿Sí? ¡Ah, ah, ah! ¿Quién se mareó? No tengo que hacer esto porque tenés las propias. ¿Qué es lo que provoca lo que ya desde hace muchos años, de hecho, de antes de Copérnico, se conocía como el fenómeno de precesión de los equinoccios? O sea, que los equinoccios variaban un poquito de épocas a épocas de la Tierra integral. Entonces, habla de rotación de la Tierra, ya se sabía que la, desde los viejos se sabía que la Tierra era esferoide, o esférica, redonda, no plana. Ese argumento de que la gente quería que la Tierra era plana, es de gente que tiene la cabeza plana. Ni los egipcios, ni los viejos, y por lo que tenemos de registros en América prehispánica, en ninguno de sus pueblos la gente, la gente que estudiaba, los astrólogos, incluso los sacerdotes de las diferentes creencias, asumían que la Tierra fuera plana. Se supone, algunos autores suponen que tal vez los babilonios supusieran que la Tierra fuera plana, porque de hecho el mapa más antiguo que tenemos en la Tierra es un mapa que se encontró en una tablilla de arcilla, en lo que antes era Babilonia, que ahora es Irak, mañana no sé qué será. En otra tablilla sí hay un mapa que ubica a la ciudad de Babilonia, por cierto, en el centro del mapa, y todo lo demás alrededor, plano. Obvio, es un mapa plano, pero no necesariamente significa que los que lo hicieron hayan asumido que la Tierra era plana, la representaban plana, pero sabían que era redonda, estérica, o suponían que era plana, la verdad no lo sabemos. Cualquier suposición no tiene suficiente sustento para afirmarlo como una verdad. Y eso nos lleva entonces al tema de hoy. El tema de hoy valía la pena enseñar para poner la temática de hoy vamos a ver a la próxima de la vida. Y por acá está el mismo médico. Estamos a 9 de octubre. El tema de hoy es ciencias paranormales. Ciencias paranormales. ¿Qué significa ciencias paranormales? Paranormales. No, 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 no es que sean dedicados a ese tipo de gente. Para paranormales. ¿No es una base científica, no? No, que es más allá de más allá de la cosa. Es lo que significa paranormal. Que no es normal, es más allá de normal. Más allá de lo normal. De hecho, lo normal incluso es en términos matemáticos. En términos matemáticos, normal, es una prueba gaugusiana de distribución de cosas, cosas que tienen diferencias, tal vez tamaño, y aquello que tenemos es cantidad. O sea, hay mucho de este tamaño y este tamaño. Esto nos está en términos que se llama el promedio. al valor más alto, más alto y más frecuente, ¿se le llama? No. No, la media, la media es esta. No. Moda. Lo que todo el mundo usa. Lo que más frecuentemente se usa. No todos, algunos lo usan, otros no. por eso la moda no es necesariamente la forma de decir. La moda es un término matemático, un término básicamente un número con significado estadístico. La moda. Esta es la moda. De la moda lo que recomoda. Esta es la media también está estadística o promedio y la mediana es otro parámetro que es la distancia entre el valor mínimo y el valor máximo y aquí sale la mediana o el valor medio, el valor en medio de la distribución de cantidades que varían en una población son una cantidad de cosas. Entonces, normal es todo esto. Lo que está en esta parte de aquí es normal. Lo que está en los extremos que en esta estadística le llaman las colas, lo que parece como la cola de un dinosaurio y una patosaurio, eso sería lo que está fuera de los extremos de lo normal. Bueno, lo paro normal sería precisamente que se salga de esto tal vez que esté por acá. o que esté por acá. Eso no sería normal. Es paranormal. Afuera del normal. ¿A mí sí hay un chiste que hacen con la campana donde el paranormal le presenta? El fantasmismo. Ah, sí. Sí, sí, la, la, es una curva normal y esta una curva para, ah, recuerda, sí, una curva paranormal. ¿Bien? Bueno, no, 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 no saben los paranormales, sino los que salen de la, de la, de la, de la, de la curva normal, de lo que reconocemos. ¿Bien? Algunos saben, por ejemplo, de, dentro de la normalidad estarían los fenómenos físicos que tenemos explicados. Los fenómenos físicos que tenemos explicados. y le llaman a otros no necesariamente para físico sino que le llaman más allá de lo físico metafísico bueno, lo que algunos llaman metafísico sería para la mano por ejemplo hablan de espectros pero en física también hablamos de espectros por ejemplo en física hablamos de espectros cuando presentamos al nuevo fantasma de un vértigo sino a ellos es un espectro de lo mismo es la esta es los cuales tienen un porcierto de las curvas de en un espectro de luz de los que descubrió Newton que nosotros entendemos y podemos explicar de donde sale esta luz esta luz de colores ¿por qué la entendemos? ¿por qué sabemos qué es? ¿de dónde sale? ¿de dónde viene? ¿cómo se obtiene sus palabras de a ver ¿dónde los ven? ¿cuándo los ven? en el ciclo en el alcohíl en el alcohíl sí por el momento he estudiado algunos alcohíl 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 cuando quiero me encuentro ahora más aspectos aspectos de trofías carotenos y licopenos y antofías no sé tanto son pigmentos fotosintétricos ¿bien? ahora aquí es más una parte de nosotros que serían estos son elementos típicos puros diferentes eso sería el observatorio de los espectros pero decimos que los podemos encontrar cuando vemos un punto de vista de la política aquí hay aquí podemos apagar más luces si se alcanza un poco a percibir ahí la plaza es un par de para normal ¿puedes cerrarlo? ¿eh? ¿quiere que cierre esta? si está apostando además la plaza por eso no puedo tener la plaza así es un par de no es completo no es parte de lo que la gente le llama que por cierto hay en algún libro de otro libro en el génesis de la biblia hay un episodio en el que narran que se apareció eso y fue el símbolo de que ya no va a haber más tragedias de inundaciones que provoquen daño a la humanidad ya no va a haber ahogados por inundaciones pues creo que eso no les avisaron no consideraban a Tabasco no consideraban a Tabasco a Tabasco más ojo no sé ya se olvidó o era mentiroso que escribió eso se olvidó ahora que se ve un poco más está más ok ese arcoiris arcoiris lo entendemos a qué se debe porque alguien lo explicó y ese alguien fue el mismo que se dijo a esa misma que se produce cuando hacemos pasar la luz o la luz pasa de manera natural a través de algo que la desvía y al desviarla provoca que se vean esos errores es decir no es el lugar donde los duendes ocultan o los despechados ocultan la olla de oro los duendes irlandeses no es la señal de que no va a haber más inundaciones ahí está Isaac Newton que fue que se fijó el arcoiris bien ¿y qué creen que Isaac Newton fue el que le puso espectro a el arcoiris el espectro de la luz visible el espíritu de la luz visible el fantasma de la luz visible de ahí viene el término espectro yo hago espectroscopía ah sí ¿me escuchas tu espectro no? soy cazafantas ¿por qué cazafantas y dices cazafantascopía ah porque yo saco espectros yo corro espectros vamos a correr espectros vamos al laboratorio no vamos a supar fantasmas sacan sus rayos sacan el fantasma ¿hay quien les propone ah bueno aquí otra forma de ver los espectros los espectros los espectros los vemos a un lado ¿ya? ¿otra vez esta persona? ¿está ok ok bueno entonces estos son lo que estamos hablando de fenómenos normales la luz pasa a través de un medio de densidad diferente y entonces se desvía y al desviarse se salen se les salen los colores de luz que forman la luz blanca la luz blanca no existe la construimos cuando esa luz de colores rojo amarillo amarillo verde azul y blanca se apunta y sale de plata pero si esa luz pasa en medio a través de medios de diferente densidad se desvía y entonces se vuelve el espacio y vemos los colores primarios o del espectro que llamó Newton es como ponerle un acabo de descubrir ahora esto que nombre le pongo pues salió de adentro de la esencia de adentro de ese ente que es la luz pues como lo que está muy adentro de él Newton era un hombre profundamente religioso anglicano cristiano anglicano pero profundamente religioso entonces no es difícil entender que haya asociado esas cosas a luz la salud de la luz esas cosas en la luz cuando pone el prisma no es algo que haya llamado el espíritu o el espectro de la luz pero podemos explicarlo y podemos reproducirlo ustedes pueden tomar un prisma ponerlo a través de un rayo de luz y van a ver estos seis colores digo yo y yo no decía que eran siete luego si ponen otro prisma de donde salen esos seis colores se van a apuntar y salen blanca no podemos predecir lo que va a suceder podemos explicarlo eso es la física normal bueno quienes pretenden estudiar y acceder que estos espectros o las curvas paranormales como esta de aquí realmente existen son la gente que se llama se llama asimismo que estudia la metafísica o sea más allá de la física hay otros fenómenos que pretenden asimismo que existen que son por ejemplo la percepción remota pero el sentir las cosas de lejos el sentir que alguien se cayó bueno depende de que tan grande estaba que se cayó y que tan cerca se cayó pero no alguien que cayó ay mi tía acaba de tener un accidente como sabes es que me dio frío o sea mejor que cerrar la ventana porque está entrando el viento y si se siente a menos que haya sido tu tía la que movió el viento va a caer será posible suena jocoso pero no nos ríamos por el momento creo que tendríamos que hacer para poder justificadamente y sin que el otro sufrienda reírnos si alguien afirma que sintió que su tía se cayó porque le dio frío ¿qué tendríamos que hacer para poder afirmar que estás equivocado o tienes razón? ¿cierto? bueno primero verificar y preguntarle qué le pasó ver si hay correlación entre ambos eventos una persona que siente frío y un supuesto evento de alguien relacionado que sufra un accidente habría que verificar otra algo adicional entonces te van a demandar por provocar lesiones y ese es un delito que se persigue el oficio dependiendo del tipo de lesiones vas a tener o no derecho a alianza entonces hagamos ciencia sin tratar de perder la libertad ni tendría que tener libertad condicional pidamos de la autorización a la tía para tirarla vamos a hacer un protocolo experimental tiene aquí por favor usted nos concede el permiso de tirarla para poder verificar científicamente que su sobrino tiene percepción remota algún tema extrasensorial porque no es que sentí que se cayó mi tía si tienes percepción remota extrasensorial no, me caí encima ese día yo lo sentí por el sentido del tacto me enteré y sentí que mi tía se cayó pero si no está presente no es factible que lo perciba a través de mis sentidos naturales entonces algunos hablan de un sexto sentido o sentidos sobrenaturales o sea paranormales metafísicos más allá de lo que normal se puede explicar habría que solamente lo apruebo es lo que estás proponiendo hay que pensar bien en el protocolo primera actividad de esta semana que termina para pasar a la siguiente semana ya que estamos en el gran tema de los enormes paranormales hay una actividad previa de percepción visual de interpretación visual que fue la de la cara de la luna y la cara del mar ¿cómo van con eso por cierto? ¿ya lo tacharon de rojos o tacharon de rojos a los que den cosas? ¿cómo van con la encuesta? ¿ya van avanzando? bien ojalá puedan tener ya algunos resultados que comentan para el último día de este bloque que vamos a cerrar con este esta temática de cómo percibe y entonces cómo interpreta la gente porque básicamente eso depende en por qué luego vemos cosas o creemos ver o sentir o leer o percibir cosas que pudieran no ser ciertas o tal vez sí o tal vez sí ¿por qué dijo eso? hace algunos años más de diez años hace diez años se había pilotos aviadores incluso pilotos comerciales hasta militares que afirmaban en corto amigos que ocasional en algunos vuelos que tenían fue todo de noche veían rayos sobre la o sobre arriba de la mesa no puedo sacar la imagen no está está muy bien como costumbre pero el esto y los aviadores veían esos rayos pero no lo comentaban porque los climatólogos meteorólogos y científicos que estudian la atmósfera afirmaban que todas las tormentas eléctricas y los fenómenos asociados se conocían como las horas de fuego y no es la canción de Jerry Lee Lewis hay otros fenómenos de esa naturaleza eléctrica que se dan en tierra o cerca de la tierra lo más alto que reportaban los meteorólogos los climatólogos y los científicos de la atmósfera la presencia de rayos era en un techo no mayor a 10.000 metros que es la altura máxima de vuelo de un avión comercial por ejemplo cuando tienen los vuelos distancias largas y la velocidad de cruceo la hacen normalmente a 10.000 metros 30.000 pies son 10.000 metros aproximadamente entonces a esa altura por debajo se dan la mayoría de las tormentas eléctricas algunos pilotos en corto reportaban no oficial ni por eso que ellos veían relámpagos o rayos e incluso de colores por arriba de las nubes arriba de 10.000 metros obviamente los expertos en materia no sé ni siquiera nos creían también expertos pero no de lo invisible ni nada eso están volando drogados están volando alucinaciones quizás no es porque han tomado algo porque ya puede ser fatiga de trabajo finalmente unos científicos atmosféricos que se enteraron de algunos amigos pilotos por la confianza les decían lo que veían quisieron confirmarlo independientemente le llamaron a la tía que se cayó no a ver si no había visto relámpagos cuando se cayó no dios lo que hicieron fue se fueron a uno de esos típicos desiertos de Estados Unidos donde tienen montañas relativamente altas se llevaron a su tienda de campaña vamos a estar aquí por lo menos unos tres meses no se hubieran tenido problemas con sus esposas me voy de investigación y se llevaron sus equipos de cámaras de alta sensibilidad te van a tirar pero en mí no va a ser experimento arma bien el protocolo y me pasan el pusieron sus cámaras apuntando aprovecharon esos lugares porque normalmente los cielos son muy limpios y se pueden ver tormentas a la distancia y la distancia sabiendo que la tierra es curva si las nubes están muy lejos ya sé que si veo arriba de las nubes sé que voy a estar viendo a alturas más allá de 10.000 metros sin tener que volar en un avión entonces llevaron sus cámaras de alta sensibilidad las pusieron en automático casi casi y se esperaban obtener resultados y que creen hubo imágenes casi fugaces muy tonos muy tenuas que mostraban algunas luces azules otras rojizas de lo que parecían ser relámpagos pero que no caían a tierra sino que iban hacia arriba les llamaron luego les digo que les piensan a luego para poner nombre de ciencia luego confunde a algunos les llamaron Spikes quizás está en el desierto con poca pero si se pensaban no se comprendieron con coca colas van a pasar también buena este Sprite a otro les pusieron creo que goblins ah si y a otro pusieron algo así como duendes los goblins son diferentes tipos de duendes en inglés el es en inglés el plural es el que es el plural el de ahí el nombre de los elfos son duendes un tipo de duendes en inglés entonces porque encontraron una variedad de relámpagos que nadie había reportado antes científicos científicos o científicamente de manera metódica sistemática repetitiva sino pilotos aviadores civiles y militares entonces hay cosas que podemos suponer o imaginar que no existen y cuando las sometemos a prueba si existen y no solamente eso no solamente porque las observemos de hecho hay un laboratorio en la Universidad Autónoma Metroportena Unidad de Escapotzalvo que es el laboratorio de estoy proponiendo al profesor encargado que le cambie el nombre para que sea más llamativo es el laboratorio de descargas eléctricas y yo le digo Arturo tenemos que cambiar el número de tu laboratorio ¿quién nos va a patrocinar con laboratorio de descargas eléctricas? no eso de dar toques en la cantina dentro de los estudios que ha hecho ha estado experimentando con diferentes mezclas de gases atmosféricos diferentes a diferentes cantidades y por lo tanto presiones y genera potenciales diferencias de potencial eléctrico entre electrodos y ve si se producen descargas entre esos electrodos a través de los gases cuando se producen los gases se ionizan y dependiendo de su composición química van a emitir luz de diferente color es el principio de los tubos de luz neón y toda esa actualmente están siendo reemplazados por lámparas de ley de colores pero antiguamente todos los electrodos de los tuburios se hacían con tubos de neón o de otros gases que al someterlos a una carga eléctrica emitían luz de diferentes colores creo que hicieron algún experimento así buscan llevar el truco de física conmigo cuando han hecho los elementos que no se ponen en el hecho de luz bueno se puede provocar también si le ponemos descargas eléctricas de voltaje santos muchísimas también se queman se oxidan y entonces se emiten luz de colores dependiendo de la compasión química bueno lo que ha encontrado Arturo 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 Severo es químico es que en mezclas de aire atmosférico a más de 10.000 metros se pueden producir este tipo de luces que ven los pilotos es decir no solamente las podemos ver sistemáticamente a través de observaciones metódicas en el campo sino que las podemos reproducir en el laboratorio podemos implicarlos e incluso en laboratorios de este tipo como el de Arturo y en otros laboratorios del mundo están probando con mezclas de atmósferas de otros planetas atmósferas tipo Venus de diferentes alturas tipo Marte tipo ya no planetas sino satélites de planetas como Titán recientemente la nave New Horizons descubrió que Plutón tiene atmósfera Plutón tiene atmósfera Mercurio una nave también manejada por la Universidad de Harvard que ya tenía su misión este año precisamente en Mercurio la nave Messenger también descubrió que Messenger que Mercurio tiene atmósfera pero es una atmósfera metálica está tan cerca del Sol que los metales se gasifican y forman una pequeña atmósfera en Mercurio entonces cosas que parecen sorprendentes que alguien puede decir no, eso no existe puede sí existir entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno afirma que hay que propone cosas como metafísicas paranormales o del interés de estudio estilo normal propone porque quizá sin saberlo estábito cosas que sí existen pero que no han sido previamente explicadas y habría que someterlas a prueba lo que podemos quizá a través de esa experimentación y observación es mostrar que es muy probable que no exista muy probable que no exista porque he hecho 500 experimentos y todos han sido meravillosos he hecho 5000 experimentos a lo largo de 10 años y ya me cansé es más ya no me dan dinero porque estoy haciendo lo mismo y no sale nada bueno es otra cosa que luego discutiremos como que como comunicar la ciencia o lo que obtenemos con la ciencia y que comunicar de lo que hacemos en ciencia habría que pensar más allá de como de lo que vemos cotidianamente y de manera normal en las publicaciones científicas históricas adivinación no sé si han visto por ahí que salen le leo la mano tienes examen de algún curso y te enteras que tu profesor es adivinador porque es que me dijo que quería leer mi mano se dio cuenta que me han escrito el acordeón entonces quería leer mi mano y yo no usted no es gitano así es que no puede leer ¿bien? entonces salvo esos casos leer la mano en el mismo sentido aparentemente o tal vez ¿será cierto lo que afirman quienes dicen leer la mano y poder sacar información de ahí? por ejemplo si alguien lee mi mano puede decir usted es un científico que ha trabajado con solventes orgánicos es usted citado no adivinador no soy dermatólogo si tengo la mano dañada por trabajar con solventes orgánicos hace muchos años mucho tiempo y sin protección porque nadie me dijo y yo no sabía yo era ignorante y mis profesores también ahora soy paciente crónico telequinesis no es un nuevo canal de televisión no es la nueva posición que va a dar la experiencia de comunicaciones al nuevo canal no telequinesis su promoción favorito no ¿qué es telequinesis? mover objetos mover objetos a distancia por ejemplo yo tengo poderes telequinéticos si han estado en mis cursos de física se habrán dado cuenta que de repente el alumno que está ya en la última boca hago un movimiento y se mueve agacha la cabeza para esquivar el pisme y el pisme no lo toqué y se movió así y no se mueve y después lo acabes a lo mejor era la tía la tía entonces no la telequinesis los que asumen su existencia afirman que son capaces de mover las cosas sin tocarlas y sin arrojarle frisbis a distancia así como en una serie muy bien de televisión que había en el marciano favorito del tío Martin el marciano no este este es Martin el marciano el tío Martin es que se va a unos días para acá movía el dedo y movía las cosas hubo una película más reciente también ya es viejita y me he hecho la cabeza en mi edad cuando habló esas cosas que el protagonista que hizo el marciano fue el mismo que hizo de Doc en Volver al futuro y que hizo el tío Lucas en una de las versiones de cine de la la de la de la bueno el marciano supuestamente podía mover cosas moviendo el dedito cosas que no tocaba se podía mover existe la telequinesis habrá explicación física a la telequinesis escucho que es por ejemplo la carga de mucha tensión que uno va a traer y que eso se expresa habría que someter la prueba a lo mejor la tía se cayó porque alguien la movió a distancia imagínate la carga no la única carga que experimentalmente hemos demostrado desde hace al menos el tipo de los griegos que es capaz de mover algunas cosas sin tocarlas es la fuerza electrostática si han estado en algunas amistades de física cuando crees un tema de la entusiasa saco mi varita mágica las roto en mi cabello mágico y sin tocarlos puedo mover unos papelitos pero no es telequinesis es electricidad estática podría ser la telequinesis efectivamente un fenómeno de electricidad estática hay un pequeño hay una regla en la ciencia que se sugería que podría ser muy difícil muy 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 difícil todo lo que hemos gastado con las fuerzas hay una fuerza que es la fuerza eléctrica que mueve las cosas de la carga eléctrica y lo que dice es que se mueve dependiendo de una constante eléctrica acá depende del inverso de la distancia si están cerca lo pueden mover más fácilmente que si están lejos entonces sería una microtelequinesis sea distancia pero pequeña pero también depende de la magnitud de las cargas hay otra forma que es el magnetismo que es la telequinesis más cotidiana que vimos ¿o no? vamos a mover cosas con un imán pero también depende de lo mismo la fuerza eléctrica y la fuerza magnética son muy parecidas es más estas dos juntas lo explicó lo vio Faraday y lo explicó Maxwell son el electro magnetismo pero por ejemplo para poder mover cosas grandes por ejemplo un carro y levantarlo inicialmente sin tocarlo ¿han visto que se necesita? un electro magneto el de los X-Men según se mueve hasta el puente el Golden Gate lo arranca y lo mueve y lo pone ahí para ir hacia atrás pero en la película se les olvidó esto que la fuerza magnética y la eléctrica o el electromagnismo dependen de la distancia casi casi tendrían que cargar el puente y sale para lo mismo o tener una carga demasiado grande tan grande que imagínense va a mover el puente y sofre el magneto el pisarón es el puente voy a moverlo y ¡paz! ¿alguien le puede ayudar? están las masas que tienen las cargas magnéticas o eléctricas ¿qué es más grande? el puente ¿si? le hace el magneto ¡ay! por allá va a salir volando ¿a qué se está pegando el puente? bienvenidos a la sesión a la etapa del curso llamada el destructor de ilusiones así me llaman mis hijas vamos al cine y me dicen ¡no papá! ¡tú no vayas! nos vas a arruinar la película ¿vieron gravity? los que vieron gravity fue con la idea de ir destructor de ilusiones ¿bien? entonces finalmente hay que poner la prueba si esto no lo explica entonces ¿qué hay que hacer? esa es la primera actividad ¿qué hay que hacer? para poder hacerlo piensen en una actividad o en un fenómeno que la gente ya no para normal hagan con equipos que la gente lo llame para normal ¿sí? que haya más que el consenso público que para normal y traten de verificar así trabajamos en ciencia en ciencia se trabaja tratando de verificar la existencia no de negarla uno trabaja para demostrar que existe un buen protocolo experimental y es ahí donde este curso optativo de introducción al pensamiento crítico es útil para su próximo no sé si va a tomar curso de introducción a la investigación de hecho son dos ¿cómo sé que el protocolo que mi asesor me está proponiendo está bien elaborado? ¿cómo y necesito que esté bien elaborado porque yo necesito presentar resultados dentro de tres trimestres? si no no me graduó está su o a lo mejor me graduó pero ahora que presento al final de la carrera se hace una presentación pública no es un examen de grado no es nada más una presentación sociedad como la fiesta de 15 años nada más no vengan con su vestido así de piñata antes por la bata de piñata no tampoco vengan decentemente vestidos lo que puede pasar es que ahí pues que les vaya peor que a mí peor que como fue a mí en el teatro en lugar de aplausos les iman los tomatazos si es así vayan preparados y llegan a una canasta ya saben que si no lo hacen como empleo los 30 les pueden dedicarse a poner una verdadería de antes no se van a morir eso estoy seguro entonces en ciencia debemos establecer las metodologías de trabajo o protocolos experimentales de modo que podamos tratar de confirmar que existe lo que nuestra hipótesis plantea no hay más que tres tipos de resultados la hipótesis es cierta bravo se publica la hipótesis es falsa bravo también se publica hay resultados concretos que fuertemente sugieren que no hay tal cosa sugieren fuertemente no demuestran absoluta ni al 100% que no exista porque todos los resultados en ciencia son estadísticos hablando de la curva normal puede ser que la curva normal sea una cosa así casi una vara o sea hay poca dispersión todo casi todo la media y la media caen sobre la moda y las olas son íntimas casi especiales tenemos una certidumbre del 99.99% pero existe un 0.01% de incertidumbre que deja una ventanita abierta que tal vez la respuesta sería diferente y cuál es la tercera posibilidad no hay resultados cumplientes no hay resultados cumplientes es decir no es no hay resultados o no resultados la única manera de dar esa respuesta es que se la pasaron tres trimestres rascándose la panza y aún así hay resultado ¿cuál es el resultado? me acabé mi playera y me un hoyo en la panza terminé con la piel escoriada la única manera de no tener resultados es una versión lo que puedo ver es que los resultados no solamente son distintos opuestos a lo que yo esperaba en lugar de afirmar niegan entre comillas sino que son inconclusivos no los puedo explicar salió algo completamente distinto a lo que yo esperaba y no hay antecedentes o no conozco antecedentes puede ser lo que requiere un nuevo clavado en la biblioteca en las fuentes de información del tema que estamos investigando o de temas afines porque la respuesta podría ser en temas parecidos no exactamente donde uno está buscando eso es como se trabaja en ciencia saber que no existen los espectros como la curva paranormal a lo mejor el 99% 99.99 o el 99.99% de probabilidades de que no existan pero también sobre la pregunta ¿vale la pena seguir investigando? seguir estudiando? a veces eso lo hacemos en ciencia en 1976 no 79 en 1979 se otorgó el premio Nobel de Medicina y Fisiología ahorita que están entregando el premio Nobel se otorgó el premio Nobel de Medicina y Fisiología a un físico escocés Peter Mitchell porque en 1961 publicó en abril en 1961 abril es un mes muy importante el 12 abril salió Bacari también no hago qué día de abril publicó mi chilece paper en Nature y el 28 de abril nacido también fue importante para mí si no me salió aquí tratando de bueno charlando discutiendo y discutiendo sobre esto con ustedes y tratando de asustarlos con estetos con el petante y el muerto en ese artículo publicó ojo con el título búsquenlo en la biblioteca está la revista ahí Peter Mitchell Nature no recuerdo el día abril de 1991 lo pueden googlear así y lo encuentran Peter Mitchell científico paper científico hipótesis hipótesis quineosmótica hipótesis quineosmótica ¿Han oído un tecno para eso? ¿No? Bueno, luego hablamos de eso. Bien. Kinesmotic Hypothesis. Hypothesis. En 1970 en 1979 recibió el Nobel en Medicina y Fisiología. En 1975 cuatro años antes de esto y catorce años después de esto y muchos cientos de experimentos y papers después de esto en 1935 y busquen en la biblioteca también está un libro. En el capítulo de bioenergética Albert Leninger que murió en 1986 Peter Mitchell murió en 1992 ya es un espectro. Albert Leninger en 1975 escribió en el capítulo de bioenergética de cerebro y bioquímica el libro de texto de muchos científicos por décadas. esa fue el capítulo de la segunda edición. Hay una edición que fue publicada en 1970 y ha habido ediciones posteriores editadas por sus alumnos bajo el nuevo título Vene el nombre Vene. Bien. Afirma que el metabolismo energético se trata de explicar a través de tres hipótesis en 1975 cuando ya en 1975 cuatro años después le dan el premio Nobel a Peter Mitchell. Un premio Nobel reconoce como muy probablemente muy, 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 muy probablemente verás y además importante cultural, social y científicamente alguna aportación de alguna o algunas personas. Eso es lo que reconoce el premio Nobel. No reconoce si eres guapo si eres buena gente si eres inteligente si tienes la razón en tu forma de pensar no un premio Nobel en ciencias no reconoce eso. Reconoce que existe un trabajo científico que es verídico científicamente y que ha sido de impacto para la humanidad. Descubrió que estamos estudiando la atmósfera el premio Nobel la Roland Molina y se me olvidan siempre el nombre del tercero porque se me olvidaron la forma de esto de Molina. Fue tan importante eso que los clorofluorocarbonos reaccionan con el ozono y lo rompen incluyendo el azote. El ozono que está en las autosferentes protege la reacción de un tablet. por eso fue que les dieron el premio Nobel en química. A Watson Wilkins y Frank y este no y Watson Crick y Wilkins porque Frank ya había muerto y el premio Nobel no se le otorga póstumo. a ellos tres les otorgan el premio Nobel en medicina y fisiología y en física en medicina y fisiología a Watson y a Rick y en física a Wilkins no, a los tres les dieron el premio Nobel en medicina en física se los dieron a Perus a más Perus que trabajaban en un laboratorio por cierto pero con proteínas. ¿Por qué les dieron el premio Nobel de hecho a ellos cuatro? lo que encontró Perus fue datos muy importantes de estructura de proteínas que ayudaban a entenderlas mucho mejor. Y Watson Crick y Wilkins encontraron la estructura con toco-frangli de ADN y eso permitió entender cómo funciona y eso provocó avances en investigación científica y en medicina por eso les dieron el premio Nobel en medicina y fisiología porque necesito un premio Nobel en bioquímica o en biofísica que hicieron un trabajo en biofísico pero le hicieron el premio Nobel en medicina porque fue de impacto médico. Linus Pauling químico le dieron el premio Nobel en química por descubrir la estructura básica de las proteínas la hoja beta y la inicial y eso permitió entender luego la estructura de las proteínas por lo cual le dieron el premio Nobel luego a Perus. Entonces esa importancia es lo que le conoce el premio Nobel no si son no si tienen las cosas cierto a Linus Pauling luego le digo en el premio Nobel de la paz porque fue un trabajo en el proyecto Manhattan de la bomba atómica y al ver el impacto de las armas nucleares se dio cuenta que son muy peligrosas y entonces empezó esa campaña contra el armamentismo nuclear y a favor de un desarme nuclear de los países por eso el comité Nobel le reconoció ese trabajo y le dio el premio Nobel de la paz entonces tuvo dos premios Nobel uno en ciencia y otro en social vamos a decir Linus Pauling autor del concepto todavía actual ya a visitos de la época de los 20 del siglo pasado pero descubridor del concepto moderno de enlace químico han estudiado química y han tenido que enfrentarse al enlace de Lewis Linus Pauling es el autor intelectual de esto tragedias entonces fue un químico muy importante y no lo estoy mencionando aquí nada más de gratis el tema es ciencias paranormales algo que parece ciencia y no lo es ciencias falsas ¿por qué? ¿ciencia? Peter Mitchell tuvo el premio Nobel por la hipótesis sinosmótica más que por la hipótesis cuando hay la hipótesis cuando la comunidad científica de la de la de la química biológica médica confirmó que el metabolismo de transformación de energía la cintestidad de penos eucariontes se explica y las bacterias y la cintestidad de penos o sintetizadores desde las bacterias hasta las plantas vasculares funciona con este mecanismo dejó de ser una hipótesis y se convirtió en la teoría aquí mismo para la fosforilación oxidativa de ATP a ATP ¿ya le suena? ah bueno les presento a Peter Nietzsche profesor Nietzsche saludos hola muchachos ah no tenía que ser en inglés hacer las cosas hi folks Peter Nietzsche entonces descubre que las células y las mitocondrias y los cloroplastos y las membranas fotosintetizadoras de bacterias de las cianobacterias funcionan así otros investigadores encuentran lo mismo mi maestro encontró pruebas de que eso era cierto Sergio Strado Rihuel que fue el segundo director de la división de CDS de la UAM aportaron resultados que confirmaron que Nietzsche tenía razón y ayudaron a transformar la hipótesis quimiosmótica en teoría quimiosmótica es cierto tan cierto que por eso cuatro años después de esta fecha era en el primer bueno todavía Albert en el 1875 decía que esto no era cierto que el mecanismo de CITES de ATP en los eucariontes en las mitocondrias se daba porque venía el ADP por aquí o tal vez de algún metabolito como la glucosa fosforilada como en la hipótesis y dentro de la mitocondria una molécula tomaba el ATP el fósforo y se lo pegaba al ADP para formar el ATP había un intermediario químico es la hipótesis del intermediario químico o la hipótesis química bueno Mitzel murió en 1986 y nunca pudo confirmar que eso era cierto quizá fue un desperdicio debido a la investigación en esa línea hizo muchos otros trabajos en investigación bioquímica que hacen que uno reconozca a Albert de Aguilar como uno de los mejores bioquímicos del siglo XX pero la teoría en el algoritmo energético estaba perdido se la pasó buscando lo que no existía a la fecha ya nadie la investiga están todas las pruebas experimentales apuntan a que la hipótesis hipotónica es una ley universal como la ley electrostática de Colón como la ley de gravedad de Newton y la ley de la relatividad de Einstein están verificadas directamente de manera independiente por una gran comunidad que gente haciendo múltiples experimentos y observaciones y todos apuntan en la misma dirección si tú estás buscando el sentido distinto a lo mejor estás perdiendo el tiempo y te deseo suerte para que te encuentres algo si no va a ser una vida de desperdicio por eso la ciencia se dedica a tratar de demostrar que las cosas existen y no que no existen porque nunca lo puedes ver no puedes demostrar que la telecomunicidad no existe puedes demostrar que el 99 hay un punto 000001 de probabilidad de que exista no puedes negar que exista la percepción remuncia pero quizás sea un punto 000001 probabilidad de que exista la percepción remuncia demostrar que existe y para esto hay que hacer experimentos por eso la tarea es piensen en alguna ciencia paranormal o actividad paranormal incluso la que mencioné en la puesta de escena de Copérnico y Galileo hablamos de astrólogos Copérnico era astrólogo Galileo era astrólogo no se llamaban astrónomos pero la astrología de tiempos de Galileo de Copérnico era diferente a la astrología de hoy en día pueden someter a prueba la astrología misma una ciencia debe predecir resultados yo sé que si pongo cargas a tanta distancia habrá una fuerza de tanto lamido lamido como voltaje como potencia eléctrica o potencia o fuerza y si las cargas que pongo a esa distancia me dan ah ahí está el valor lo pude predecir dame las dos cargas las que quieras yo lo puedo predecir eso lo puede hacer la astrología en su campo de trabajo no digo que en su campo de conocimiento son capaces de predecir algo en la gente los astrólogos o los ¿cómo le llama? los los que publican los teóricos no es el próximo del tiempo los horóscopos los horóscopos que publican todos los días se cumplirán habría que someter la prueba entonces la forma real en la que podemos confirmar si es lo que afirman como ciencias sería usando los métodos de la ciencia la observación metódica sistemática la experimentación o manipulación metódica y sistemática hay una receta hay una forma en la cual podemos tratar de encontrar respuestas a esto y está en Broca's Brain no 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 Demon's Haunted World de Carl Sagan en 1995 Demon's Haunted World es el título concreto Science is a candle in the dark el mundo y sus demonios en español la ciencia como una vena en la oscuridad ¿qué tienes ahí? ¿acese? a ver ¿qué es? para que lo vayas ya lo vayas por tanto me diría si hay una tercera parte ya no lo puedes cerrar este tipo son los tipos que llevamos al baño este Carl Sagan en el mundo y sus demonios la ciencia como una luz en la oscuridad en realidad habla de una una vela o la luz de una vela si la vela no está teniendo cita la luz de una vela en la oscuridad quizá yo puedo decir The Light of the Hand in the Dark nada más que no le podemos decir que le cambió el título porque ya se murió en 1996 Carl Sagan fue profesor de la cátedra David Duncan de Astronomía y Ciencias Espaciales y director de Laboratorio de Estudos Planetarios de la Universidad de Cornell científico visitante y distintivo del Laboratorio de Producción de Chorro del Instituto de la Universidad de California que trabaja para la NASA de este Laboratorio Oficial de la NASA confrontador y presidente de la Sociedad Planetaria que está en California el presidente actual es Bill Knight la Science Guy busca en Bill Knight Bill Knight divulgador de la ciencia egresado egresado de la Universidad de Cornell ingeniero egresado de la Universidad de Cornell fue alumno de Carl Sagan tomó astronomía me muero del Bibi a veces si conozco a Sagan si me muero la más dice aquí la sociedad planetaria la más importante del mundo dedicada a temas del espacio hay una frase que no puso la sociedad planetaria la sociedad civil más importante del mundo dedicada a temas del espacio es una asociación civil no es un organismo público no es del gobierno no es una empresa no es de ninguna universidad ahí ustedes pueden entrar a planetarsociety.org y ver cuáles son los requisitos hacen una solicitud pagan una cuota de ingreso y se vuelven miembros de la sociedad planetaria el dinero que usan para que pagan ustedes como cuota se usa para patrocinar misiones espaciales sí han participado en la misión Curiosity a Marte no solamente Rafael Navarro de la UNAM también la sociedad planetaria tiene mano metida en Marte el doctor se dio a lo largo de su vida numerosas menciones premio Pulitzer un astrónomo un premio Pulitzer el premio Pulitzer es un premio a escritores y periodistas medallas de la NASA el premio Apolo el premio Mazulski la medalla del Ministerio Público de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos dice no menciona aquí pero también un premio Emmy los Emmys son los de televisión los Grammys los Emmys son de televisión si no no Grammy no Grammy no recibió que siguió Emmy por Cosmos o sea decidió premios científicos premios públicos y premios mediáticos el asteroide 2709 fue bautizado con su nombre bla 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 acabas de iran murió en diciembre creo que el 20 de diciembre de 1996 creo que es el día 20 entre las obras publicadas por Editorial Planeta por Ancosmos y un punto el título no me gusta como el título un punto azul pálido suena poco poético un punto un pálido punto azul suena más poético ¿no? aún leyendo lo en español se van a dar cuenta ¿qué te parece la lectura es pesada o es vamos a ver la puedes agarrar y seguirla sin mucho trabajo por el tema porque toda la gente te estamos barriando con cosas que tú ves y que te hacen anormales pero de que tienes razón nunca me había presionado eso he vivido el error pero eso es así como que te deja muy fácil de ayudar vamos la temática te hace que te detengas pero la lectura la forma de escribir escribe muy claro muy simple y muy bonito si le sugiero le sugiero que lo vean en inglés que es un electro y yo imagínate su idioma no digo que era el inglés en inglés es poético en inglés Segan es poético si en español es claro dependiendo de traductores hay otro puesto en infanes pero en inglés no se han traducido en diferentes ediciones de los hijos Segan en inglés es bello es bello no solamente escribió y escribió más de 20 libros escribió más de casi 300 artículos de investigación científica en diversas literarias y murió joven a los 62 años ¿por qué digo joven? Pauling murió a los 85 Linus Pauling murió a los 85 James Watson está cerca de los 90 y todavía respira y todavía repara su ADN de hecho tengo una frase aquí subrayada que dice el espacio tiene maravillas suficientes y no tienen inventadas ajá sí 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 no tanto por los temas sino por su forma de escribir me gusta por eso escribe bonito así como hay novelistas que escribían muy bonito historiadores que escribían muy bonito este era un científico que escribía de manera bella entonces les decía murió joven a los 62 años y dice que por lo menos le quedaban los 20 años de trabajo si la edad la esperanza de vida en los Estados Unidos está para los hombres está de los 81 años para el muro está de los 85 está más arriba que en México en México está hombres 73 mujeres 75 estamos 10 años por debajo de la maestranza de vida en Estados Unidos bueno ok entonces en ese capítulo de en el capítulo 12 el arte el fino arte de la definición de engaños viene algo así como una especie de recetario búsquenlo búsquenlo el libro recuerden que está en nuestra biblioteca ahí en internet accesible en formato de archivo portátil formato de archivo portátil F A P F A P y le dieron ¿qué es el documento? ¿un archivo F A P entonces no le hago así la suena en inglés porto de un data file ¿sí? ¿ya entendieron ahora lo que se llama así? ok entonces en ese capítulo viene un instructivo que para cualquier persona puede usar para tratar de detectar si si la hipótesis genomótica es falsa o no o es verdadera o no si la si el dogma central de la biología molecular es cierto o no pero también si los ovnis existen o no si la astrología es verídica o no si la percepción remota es factible o no es una especie de instructivo basado en los métodos de la ciencia pero de una manera muy llana cualquier persona realmente cualquier persona lo puede leer entender y ponerlo en práctica úsenlo para tratar de averiguar en esta actividad si la para ciencia o la ciencia para un idioma que quieren comprender realmente es eso quieren saber si es cierto o no si funciona o no o que tan certeza es que tan cierta es lo pueden poner en práctica el otro capítulo del otro libro Nightwalkers Mystery Monkers sentido y tonterías en el límite de la ciencia habla de afirmaciones que se hacían con base en ciencia no en el caso de la astrología ciencias antiguas mencionaba yo que en la puesta en escena hablamos de Galileo Herbert Copérnico eran astrólogos antiguamente la astrología estudiaba los cielos los astros medía sus posiciones sus distancias sus cambios y trataba de entender cómo funcionaban ¿qué hace la ciencia? trataba de entender cómo funciona el universo dentro de eso los astros entonces la astrología sería como la biología o como la geología o como la paleontología o como la botanología no es botánica la arqueología etcétera la arqueología la arqueología es ciencia en el nombre lo tiene pero será como la astrología ¿por qué la astrología actualmente ya no es ciencia? si ya quienes se dedican a observar estudiar y medir los astros se atarde de entender la confusión ya no se llaman así mismo astrólogos de hecho el primero que formalmente por como lo hace deja de ser astrólogo y se transforma en el primer astrofísico ni siquiera astrónomo sin astrofísico ¿por qué usa la física para explicar cómo funciona el pergón el pergón fue Johannes Kepler Johannes Kepler que hacía horóscopos para eso lo contrataban los reyes y en sus ratos nives hacía matemáticas y descubre el Ipses y todo eso si le dan le pagaban por las elipses le pagaban por el eroso poder eran astrólogos y todavía asumían que había una relación de efecto entre la posición de los astros y la vida de las personas eso es lo que todavía afirman hoy en día los astrólogos pero los astrólogos como Kepler Galileo mismo Copérnico todavía sin telescopio Copérnico observaban y medían las posiciones de los astros en diferentes épocas del año Galileo ya armó el telescopio incluso Kepler armó un telescopio pero no le funcionó muy bien y por eso Kepler no reporta no escribe o reporta sobre observaciones astronómicas aunque sí menciona en cartas que las hacen observan miden y utilizan la matemática para tratar de explicar como función por eso es que Kepler propone como los astros las estrellas errantes de los planetas se mueven con leyes matemáticas la primera ley de Kepler es todos los planetas orbitan al sol en órbitas elípticas y da la ecuación de las elipsis de cada planeta o sea es un modelo matemático la segunda ley los planetas tienen velocidades orbitales diferentes que varían de un solo planeta varía la velocidad orbital no sé todavía por qué pero puedo medirlo la velocidad orbital es proporcional al cuadrado del área de la distancia del área que cubre el planeta al barrer la superficie de una elipse imaginaria en su órbita y dice que recorren áreas iguales en tiempos iguales por eso es que las velocidades son más rápidas cuando están cerca del sol y más lejos cuando están lejos del sol segunda ley de Kepler tercera ley de Kepler los planetas se encuentran a distancias proporcionales del sol sus distancias solitarias las puedo predecir y las predicen también con la tercera ley de Kepler matemáticamente la ciencia predice y a través de las predicciones permite descubrir que le permitió a William Herschel músico y astrónomo que no astrólogo todavía un astrofísico formalmente astrónomo británico de origen alemán por cierto Herschel William Herschel descubre al planeta George ¿ah, no voy a hablar de él? el planeta George el planeta Jorge porque cuando él descubre el planeta le tiene que poner el nombre de la Inglaterra era su mujer y su patrón así como Galileo a los satélites de Júpiter les llama estrellas medicias porque quienes le pagan la lana son los la familia de los príncipes de Medici en la película itálica por eso le llaman estrellas medicias William Herschel le quiere poner el planeta George al sexto planeta descubierto con ayuda del telescopio y la tercera ley de Kepler Herschel sabía dónde apuntar al telescopio y qué buscar dónde y qué y lo encontró y le quiso poner George lo conocemos como Urano afortunadamente no se quedó el nombre de George entonces Estrema Solarsson Mercurio Venus Tierra Marcos Saturno George Urano pero Neptuno y Plutón no es Urano suena mejor además hoy en día la regla es precisamente ponerle nombres a los cuerpos astronómicos nombres míticos y Jorge de Inglaterra si existía todavía a su vez el rey Arturo no sabemos si existía bueno entonces William Herschel era astrónomo pero ya no hacía ya no hacía horóscopos porque Herschel es posterior a Newton Newton es el que con las leyes de Kepler explica por qué las velocidades son diferentes cuando están más cerca va más rápido porque la fuerza es mayor y viene otra maravilla de la ciencia ley de la electrostática f subíndice g es igual a g por m por f entre b cuadrada ¿a qué se parece? a la luz del electromagnetismo a la luz del electromagnetismo y permite predecir la fuerza con la que se trata y la distancia en la que están mientras más cerca están más rápido se mueren porque los panjamados mientras más lejos están es más débil y entonces no tiene prisa puede evitar lentamente pero cuando se acerca al sol va cayendo al sol cuando un objeto orbita en una órbita elíptica sobre otro cuerpo por ejemplo los satélites orbitales satélites artificiales de la Tierra que están orbitando en órbitas elípticas su velocidad orbital varía por eso los satélites de telecomunicaciones que están en órbitas estacionarias tienen órbitas circulares en los que otros tienen órbitas elípticas bueno pero eso lo puedo predecir los astrólogos actuales usan matemáticas para predecir la posición de los astros y entonces ahorita que viene está más cerca la no sé Marte de la Tierra entonces la fuerza gravitacional hace que la gente nacida bajo techo sea más feliz bueno de alguna manera esto tendría que explicarlo o algo parecido que se dirige de aquí como en la teoría de la actividad se deriva de ahí la teoría de la actividad explica por qué las masas producen gravitación las masas curvan el espacio y la mayoría de la masa más grande es el pozo gravitacional y más la proteca es mayor es la fuerza entonces eso es la forma de poder probar si algo es probable que exista que es probable que algo sea cierto alguna otra actividad paranormal que conozcan como estamos hablando de estas paranormales no de otras ah pues cierto hay quienes dicen por ejemplo que la astrología es una pseudociencia ¿por qué? fue una ciencia eran astrólogos se imaginaban cosas y por eso hacían horóscopos para los reyes pero también hacía predicciones que él hizo hacía predicciones de porción de los planetas además de ser los horóscopos todavía algunos posteriores a él son son mediastrólogos ya en tiempos de Newton finales de 1600 principios de 1700 gente como él como Halley ya realmente no asocian la astrología con efectos emergentes ya de hecho ya hablan más de de astronomía de gnomos de conocimiento no de gnomos de reyes no de gnomos conocimiento gnosis astronomía astrognosis un conocimiento de astronomía actualmente los astrónomos les digo o los astrólogos ya no se llaman ni astrólogos ni astrónomos los profesionales se llaman astrofísicos por ejemplo en Neil Tyson se presenta como su astrofísico de confiante nada más que en inglés blau bueno de piel en un espectro distinto su reflectancia es menor su albedo es más pequeño o su radiación de cuerpo negro es mayor su astrofísico de confianza ah no dice su astrofísico personal su astrofísico personal yo soy su biofísico químico personal bueno se llaman astrofísicos no astrólogos 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 son los aficionados que no significa que no cobran a ellos pero no es su principal actividad y quizás no hacen física no tratan formalmente de explicar cómo funciona el universo la física es la disciplina humana que trata de explicar cómo funciona el universo dentro de la ciencia en cuanto a interacciones que no transforman a la materia eso sería la química y no necesariamente se mete con fenómenos esas cosas raras llamadas seres vivos estudia todo puede estudiar seres vivos y cosas que no son seres vivos y tratan de entender cómo son cada una de ellas sin considerar las formaciones en la materia que sería la química cuando mezclan las dos hablamos de físico-química y cuando lo que queremos es entender la físico-química en seres vivos hablamos de bio-físico-química entonces ya más o menos por fin van a entender la primera la madera ya está en mi pareja si tenemos un teléfono está bien entonces eso es lo que trata en el capítulo de Mystery Monkers sentido y tonterías o sentido o sin sentido en el límite de la ciencia al borde de la ciencia ¿qué es ciencia y qué no es? ¿por qué la astrología ya no es ciencia? cuando alguna rama de algún conocimiento humano es ciencia y cuando no porque podemos estar afuera de la ciencia en una ciencia vamos a decir errada lo que está diciendo no es cierto por la pena pero es hasta de buena fe como la astrología te vas a sentir fabuloso hoy en día mi astrólogo es un fraude sí podría ser otros que están en medio que sería esa está en la frontera de la ciencia y la ciencia errada vamos a llamarla la ciencia la frontera la ciencia errada y la pseudociencia o ciencia falsa la vamos a distinguir un poco más allá cuando algo es simplemente ciencia errada cuando es pseudociencia e incluso cuando algunas de ellas tienen impacto social eso lo vamos a ver en las próximas sesiones y nos despedimos y no tiene entonces ahorita ya la que ya hagan necesitan la si es que tienen como alumnos de la once no tienen es el que tiene que hacerlo ahora vamos a ver la próxima semana y nos va a acompañar muy probablemente Galileo Manuel de la Cruz porque el Manuel de la Cruz así como es hidrobiólogo instructor de CCO está en el estado de comunicación del próximo programa en el México también es estudioso de las flores de base las flores de base no hay ninguna búsqueda es otra cosa y tiene que ver con esto que estamos viendo ahí que es el tema de la por la semana que será medicinas alternativas de los curanderos a la medicina de los curanderos cuando hay un nombre cura que es un video por la parte de ese youtube está este texto es un texto es una y está listo otros documentos la encuesta pública sobre presencia pública de la ciencia y la tecnología de la ciencia y hay otro artículo que se es un de hecho en vivo pero vi más rápido desconstruyendo la física esto se lo voy a mostrar yo la próxima semana y nada más para ilustrar un poco esto les voy a mostrar qué tan importante es quizá ya no es realmente tanto negocio la astrología que no haya que sabrosa y de eso no no hay que todos los despachos las cosas así yo sí he visto por ejemplo como di este humana es ahí ok ok si es herbolario pastilla están sobre la misma calle a una cuadra de distancia no verdad sí la pastilla sí como queda tu excusa después de que le echas el tapacán es agua alcalina todos los males como las guerras los partidos políticos ¿por qué no le digo a que hay ciencia que sí recuerden que la ciencia no niega la ciencia no niega no no que ciencia que sí funciona quizá te encuentres como Lenin y era final que nunca encontró al luchoso y de la ciencia Linus Pauling y con eso termino hoy Linus Pauling le descubrió el concepto de más exilio descubrió la estructura de las proteínas trabajó incluyendo Manhattan en la parte química de sí de sí de las sustancias para poder hacer los materiales del proyecto premio 9 en química más allá del premio 9 de la paz que ese fue para el quimismo político en la década de los 70 y 80 poco antes de morir ya ahora que nadie afirmaba que la vitamina C cura el cáncer y que tenía resultados experimentales pruebas clínicas al respecto que demostraban que la vitamina C administrada en ciertas dosis terapéuticas provocaba efecto terapéutico y dio lugar a través eso y otras cosas dio lugar a una actividad vimos que decía ahí medicina cuántica le voy a poner aquí otro nombre otro nombre este lo voy a poner así para que no lo realicione también y nos paga aquí acá aquí nos paga medicina ¿cómo? no eso tiene que todavía es un poco más cercano a la realidad este lo dejo un poquito de sal y luego le se le va a la onda se parece a medicina ortomolecular he visto consultorios de eso en México sí hay sitios web y hay un centro en la universidad de Indiana hay algo así en universidades que ustedes conozcan hay algo así en la universidad autónoma metropolitana puede ser laboratorios de recursos naturales puede ser laboratorios de hidrógeno molecular puede ser laboratorios de percepción remota hay percepción remota en el agua sí pues con satélites y lo que detectan son tierra agua plantas cifra rojo tableta y esa es otra percepción remota satelital otra es la percepción remota también hay de eso por allá entonces no ciencias biológicas ciencias sociales serán ciencias básicas o será básico en las ciencias sociales hay algo de esto en algún lugar que ustedes conozcan en algún sitio académico como les dio en la universidad de Indiana hay un centro de medicina automolecular bueno eso averígüenlo investiguenlo antes de entrarle a ah ya me quería hacer con lo de mi tía que se cayó porque sigue su horoscopio no antes de estudiar o querer aplicar la metodología científica a alguna ciencia paranormal muy conocida por qué no dénse unos días para ver si descubren por ahí alguna otra parafernalia paranormal que exista y que no sabíamos que exista que se practica otra cosa es que exista que tenga efecto y veracidad en lo que afirma provocar nos vemos el próximo viernes el lunes bienvenidos a la raza